Sonidos maridos de presidencia Sonidos en la supanilla Sonidos en la suya Sonidos en el nombre de personas Si, Mosaión La toda la bandita en escala a continuación de vosotros escucharemos una salcita romántica para todos los enamorados esto es para ti, escucha oye, escucha este es una salcita romántica rica para bajar cosas a todos los especiales para el juventud invadero el juventud es el corazón el juventud es el corazón de sierra 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 el juventud es el corazón ese es una sal وا Graeme durante el vivo el juventud es el salvaje extraño No puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien merece Desde el corazón de izquierda Tema de vida muy especial Más en el desperdicio F scratches Más en el verso 40 años Este señor FAmericans Calificado al departamento Puede poder Suivo mayor Más en el hearts 1. 2. 2. 3. 5. Este es el Chiripo Mayor, el corazón de tierra. Y bajando la cabeza, aclarando el ropa, con más de la chamba. Para toda la banda deseada, hoy quiero guiar a empezar con el Chiripo Mayor. Quisiera no sentir, quisiera ser con piedra, y no perder corazón. Cómo hacer Cumaná, vivir así, rompiendo el corazón y recalmar un dolor. Más del lugar especial, finalizando de pender, 35 hombres Hasta San Juan Para toda la familia Hoy Felicidades de corazón Toda la banda pensada Hoy es bien confiada Señora jodorea Hoy es la mañana A un poco más 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 Que vino en el corazón Gracias a ti Conozco y le importa Bien el odio Mi corazón ¡Ah, bueno! Que vino en el corazón ¡Vamos! 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 ¡ weliz Kids P! ¡Silence! que el destino está tocando. Sí, Enrique. Es la voz de Tecio Peluche. Sí, es la Chima Mayor.